Hola, soy Levi's. Hoy voy a preparar un burin de pan. Vamos a darle los ingredientes. Medio kilo de pan. Puede ser pan viejo o lo que tenga. 6 huevos. 1 litro de leche. 1 taza de azúcar. 1 taza de vino o porto. 1 taza de pasas. La ralladura de una naranja. 1 taza más de azúcar para el caramelo. Bien, vamos a empezar. Bien, lo primero que haré es poner las pasitas en el vino. Para que también el sabor lo dejo reposando. Luego, voy a preparar el caramelo con esta taza. Le pongo media tacita de agua y va a la cocina. Bien, aquí la tenemos. Ahí se va a ir preparando la miel que va a ir en el molde. Ahora voy a poner el litro de leche en el pan. En el medio kilo de pan. Aunque no lo crean, acá hay medio kilo de pan. Esto va a ponerse remojo. Hasta que queden blanditos, blanditos. Tengo unos minutos, no es mucho. Ahora voy a batir los huevos con el azúcar. Aquí tengo ya los 6 huevos. Voy a poner el azúcar. Vamos a disolver un poco el azúcar. Se trata de disolverla todo, solo un poco. Luego, combinarlo. Ah, me olvidaba que también hay que poner una cucharada de vainilla. Aquí ya tengo la vainilla. También hay que poner la ralladura de naranja, que ya se lo dije. Esto ya está. Ahora vamos a mezclar esto. Voy a rallar la naranja. Solo necesitamos la ralladura. Más o menos como una cucharadita será. Bien, ya tengo la ralladura de la naranja. La pongo aquí. El pancito que está con la leche. La remojo. Una cucharadita de vainilla. Esta es una cucharada grandezza. Una cucharada. Cucharita es la más chica. Bien. Y lo que tenemos acá. Lo que lo hemos batido bien. Todo esto viene aquí. Bien. Ahora vamos a ver. Vuelta para mezclarlo todo. Aquí tienes la vainilla. La ralladura de naranja. El azúcar. Los huevos. Solo me quedan las pasitas. Y el vino. Que le da un sabor bien agradable. El vino Oporto, más que todo. Bueno, porque tiene que ser un vino dulce. A algunos les gusta mucho más desmenuzado el pan. Pueden hacerlo si desean. Pero a mí me gusta así. Y queda muy bien. Queda muy rico. Aquí ya tenemos a las pasitas. A ver. Ya están borrachitas. Sí. Ya están borrachitas. Todo esto mezclamos. Para luego llevarlo. Ponerlo en el molde. Y ya le puse. Ya le puse la miel. Aquí está. Ya está con la miel. El caramelito, ¿no? Del azúcar que acabo de hacer. Vamos a mezclar un poquito más. Y ya lo puse en el molde. Ahora vamos a llevarlo al horno por una hora. En baño María. ¿No? Si saben. En una fuente con agua. Bien. Ahí está el budín. Está en baño María. Por una hora va a estar ahí. Y luego vamos a ver cómo quedó. Bien. Ya lo saqué del horno al budín. Así luce. Ahora lo voy a desmoldar. Bien. Ya está desmoldado el budín. Así queda. Ahora vamos a partirlo. Para que lo vean cómo se mira por dentro. Venga el juguito. Para eso tuve que dejarlo como cuatro horas reposar. Para que suelte el caramelo. Y ese es el que va a tener aquí. Lo va a mantener jugosito. Bien. Ahora voy a cortarlo. Bien. Así es como se mira. Jugosito. Y muy rico. Espero que les agrade. Lo preparen. Que tengan un lindo día. Y que Dios los bendiga. Hasta pronto. ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias! Gracias por ver el video.